¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la alfa de legión y en esta ocasión, pues bueno, vamos a ver cómo se consigue un logro y a la vez un juguete, ¿vale? Para ello, pues bueno el logro es relativamente sencillo simplemente hay que tener cuidado y ver un par de detalles, ¿vale? Tened en cuenta un par de detalles que os voy a decir ahora pero vamos, yo creo que cualquier persona puede hacerlo sin mucha complicación, ¿no? O sea, puede costar dos, tres intentos más o menos pero bueno venga, el logro en concreto que vamos a ver es Hatching of the Talon ¿vale? Podría ser algo así como Crías de la Garra, ¿bien? De hecho en el título voy a poner Crías de la Garra ya, si no, pues luego lo cambiaré Eso es, Crías de la Garra ¿Y qué nos dice? Que recojamos 10... ¿o qué? Sí, que pasemos por 10 Orbes Esmeralda, ¿vale? En una sesión del vuelo de la prueba de Aviana ¿Vale? En la Silvan Falls ¿Ok? Bueno, estamos eso en la Silvan Falls, ahora os enseño el mapa las coordenadas y todo eso y el juguete que vamos a conseguir es el Emerald Wings ¿Vale? ¿Este qué hace? Pues hace lo mismo que la pluma de Aviana de Draenor lo que pasa es que la pluma de Aviana la Aviana de Draenor ya no se puede usar en las Islas Abruptas por lo tanto si queremos disfrutar de ese objeto que la verdad que era bastante útil en Legión pues tenemos que hacer este logrillo ya os digo que la pluma de Aviana no funciona aquí aquí para elegir necesitamos este entonces ¿a dónde tenemos que venirnos? pues eso a las cataratas ¿vale? a las cascadas nemorosas se llama aquí aquí tenemos a Aviana las coordenadas exactas a ver serían 32, 2, 66, 9 y el mapa pues bueno ya veis ¿vale? estamos justo pegando con Valsara ¿vale? de todas formas como siempre quedaos donde tengo yo aquí mi personaje aquí está el vuelo de la Silva and Falls ¿vale? de las cascadas nemorosas estas que acabamos de ver y como siempre en estos casos como no tengo mapa lo que vamos a hacer es la magia esta de siempre fijaros dónde está mi personaje y vamos a hacer que aparezca el mapa poco a poco ahí veis el laguito la cascada y ahí estamos ¿vale? en esa islita central ok justo pegando con Valsara como os he dicho en el borde o en el extremo oeste de las montañas ¿vale? de Monte Alto ok y ahí veis desaparezco vamos desaparece el mapa ahí está el personaje y ahí tenemos la zona en concreto venga dicho eso pues nada vamos a quitar ya el mapita y vamos a seguir a lo que a nosotros nos interesa ¿no? que es ahora cómo hacemos esta prueba de avianos pues nada es muy sencillita hablamos con ella así que la primera vez que vengamos nos dará una misión que nos pide pasar sobre 6 orbes y lo que tenemos que hacer es aceptar la misión ahora que no hace falta tener la misión podéis entregarla y luego volver a intentarlo nos dice cómo cumple todo tu reto tu prueba y dice que nos dará una bendición que nos permite flotar gráficamente ¿vale? y que tenemos que reunir tanto globos en mirada como podamos tenemos que reunir 10 nos pedía el logro así que así lo más importante yo sé que muchos y muchas giráis con las teclas y otro montón de personas giráis con el vamos giráis el personaje lo movéis con pulsando el click derecho del ratón para esto es prácticamente obligatorio girar con el click derecho del ratón ¿vale? entonces empezamos me gustaría intentar yo si no lo hago ahora bueno mirad aquí los debuffos se van a ir acumulando ¿vale? cada orbe por el que pasemos hay 10 bolas y tenemos que pasar por las 10 así que vamos a por la primera aquí recomiendo poner la cámara lo más vertical que podamos y empezar a hacer así circulitos venga uno pasado veis que ya tengo un bufillo nuevo de 2 minutos ahora lo que pase por este 2 vamos a por la siguiente venga que me va a salir a la primera 3 esa ha estado cerquita aquí si tenéis espacio pues sí cuanto más 4 cuanto más podáis girar el ratón sin tener que hacer tanta vuelta como hago yo 5 quiero decir si podéis estar así mira mejor que mejor 6 mira que no me va a hacer falta poner el vídeo en el que le saco el logro 7 ya digo son 10 justas entonces como se falle una ya toca volver a empezar 8 ahí se me ha ido ya me quedaba aquí yo sin hueco en la mesa para mover el ratón 8 9 y ya sí ya nos queda la última conectaríamos el logro y 10 vale ya tenemos el logro hecho aquí me hubiera saltado el logro vale ya os digo a mí ya no me ha saltado porque ya lo tengo hecho y recibiríamos el juguete a mí no me le han dado porque bueno como esto es la alfa está todavía un poco buguea la cosa y tal pero vamos que lo dice aquí ítem recompensa emerald win vale el juguete si por lo que sea fallamos yo que os recomiendo aquí ya no tengo un mapa vale hemos caído aquí en balsara pues os recomiendo venir a este vuelo y de este vuelo cogemos vuelo otra vez a la silvanfall ok a las cascadas nemorosas así pues volvemos a intentarlo es la forma más más rápida de volver si no pues eso toca toca volver toca darse un pateo entonces lo más rapidito es eso ir a ese a ese vuelo y volvemos para allá mientras así veis dónde dónde está exactamente y ya veis que luego no es que sea especialmente complicado sí que bueno de primeras pues cuesta un poquito pero vamos yo creo que una vez lo has hecho un par de veces no no es no es especialmente duro y bueno la verdad que es un juguete bastante útil porque hombre nos va a ayudar a llegar a tesoros que hay por ahí escondidos nos va a ayudar a llegar a zonas de difícil acceso a saltarnos zonas por las que no queramos pasar en algún determinado momento así que oye la verdad que bien aquí ya os digo estamos ahora mismo aquí en el refugio este de starsong y tenemos que ir a la sylvan a fall sylvan falls vale en monte alto yo no por aquí pues a ver que ya vamos a que veáis la cascada de la que nos hemos tirado y poco más así que si os ha gustado el vídeo si os ha resultado de ayuda ya sabéis darle la manita recordad que va a estar tanto todo lo que voy subiendo tenéis bueno podéis suscribiros al canal lo primero luego tenéis enlace a WPP y a mi twitter en la información del vídeo por ahí por donde informamos sobre todo lo que vamos haciendo mira pues no veis desde ahí nos hemos lanzado por aquí es por donde hemos ido cayendo y ya está y si lo conseguimos bien y si no pues nos toca ir por ahí hasta el vuelo ese que hemos dicho vale y aquí pues nada eso estamos el vuelo que os digo es este y ya está simplemente tenemos que cruzar este laguito hasta la isla central la que hemos visto en el mapa al principio vale vea pues dejadme que me cojo mi montura y ya nada si que nada más un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego chao